Creo en tu misericordia, dice ese canto, creo en ti Jesús, entonces vamos a pedirle al ministerio que nos acompañe con ese canto y cuando pase Jesús dile, creo en ti Jesús, creo en ti, tú tienes poder, tú tienes el poder para poder hacer el milagro y si tú crees en el Señor Jesús, te voy a invitar a que levantes tu mano y al pasar Jesús por ahí, dile Jesús, creo en ti, ¿cómo le vas a decir? Jesús, creo en ti, Jesús, creo en ti, levanten su mano y esperen el milagro del divino niño Jesús oh divino niño Jesús, estoy muy contento porque empiezo a conocer tu palabra y en ella he redescubierto las muchas cosas que has creado para mí cuando contemplo tu creación puedo ver tus maravillas y el amor que me tienes, te doy gracias en especial porque creaste a tu imagen y semejanza y porque siempre estás conmigo, te pido que me cubres, que me ayudes en mi vida en toda tu creación se refleja tu majestad Señor y hoy soy un milagro patente de ti Jesús, creo en ti divino niño Jesús ayúdame para que pueda compartir con los que no lo tienen, con los que no creen, con los que esperan, por los enfermos por aquellos que están esperando un milagro tuyo, ayúdame que con mi testimonio crean en ti divino niño Jesús tú haces milagros y maravillas, creemos en ti, esperamos en ti como tú nos los has enseñado por Jesucristo nuestro Señor puedes hacer cosas en ti que son imposibles de creer pues todo es posible para ti que todo es posible para ti no tiene medida tu poder no tiene medida tu poder no tiene medida tu poder puedes hacer cosas en mi que son imposibles de creer que son imposibles de creer de verdad dile que creer no tiene medida tu poder porque todo es posible para ti cualquier milagro o cualquier cosa desde tu corazón que no tiene medida tu poder god creo en ti 질문 creo en ti Señor creo en ti mi Dios creo en ti Señor Jesús Creo en ti, creo en ti Señor, creo en ti mi Dios, creo en ti Señor Jesús. Creo en ti, creo en ti Señor, creo en ti mi Dios, creo en ti Señor Jesús, creo en ti. Empezamos, empezamos, porque Él puede hacer cosas en nosotros grandes. Por eso hacer cosas en mí, que son imposibles de creer, pues todo es posible para mí. Creo en ti Señor, creo en ti mi Dios, creo en ti Señor Jesús, creo en ti. Creo en ti Señor, creo en ti mi Dios, creo en ti Señor Jesús, creo en ti. Tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder. Puedes hacer cosas en mí, que son imposibles de creer, pues todo es posible para ti. Creo en ti, creo en ti Señor, creo en ti mi Dios, creo en ti Señor Jesús, creo en ti. Creo en ti, creo en ti Señor Jesús, creo en ti. Porque tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder. Tú tienes poder, tú tienes poder. Y pon tus manos en las manos del Señor, que solamente Él puede curar las heridas, curar las enfermedades, curar los malestares espirituales, tu terquedad, tu necedad también. Todo ponlo en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma la mano. Y vaya que a veces el mar está fuerte, ¿verdad mi hermano y mi hermana? Pues Él solamente te puede dar esa calma en tu tormenta que tienes ahorita peleando y luchando, solamente Él, el Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor, que calma la mano. Mi Señor te cuida noche y día sin cesar. Pon tus pies en las huellas del Señor, que calma la mano. Pon tus pies en las huellas del Señor. Y en tus labios, la palabra del Señor, que calma la mano. Pon tus pies en las huellas del Señor, que calma la mano. Y en tus labios, la palabra del Señor, que calma la mano. Mi Jesús te cuida noche y día sin cesar. Pon tus labios la palabra del Señor, que calma el amor. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor, que calma el amor. Mi Señor te cuida, noche y día sin cesar. Pon tus labios la palabra del Señor, que calma el amor. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el amor. Mi Jesús te cuida, noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el amor. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el amor. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el amor. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el amor. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el amor. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el amor. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el amor. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el amor. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el amor.